Like, like Like, like Ajá, esto es 502, ¿ok? Vincent Flood, jajajajaj Dímelo, dímelo Hamilton Saban, ya Ajá Buena, 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 buena Buena, 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 buena Guatebuena, buena, buena, buena Buena, 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 buena Guatebuena, buena, buena Guatebuena, buena, buena Buena, 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 buena Estoy orgulloso de mi nación Ya oye esta canción me salió del corazón Esto es Guatemala y esto eres vos Con la mano arriba 502, ¿ok? No vengo a hablarte de lo bonito No de los asaltos ni de los delitos Para que sepan que Guatemala es buena Aquí todos apoyan, aquí todos copian, Mike Azul y blanco es lo que nos representa Y aunque mucha violencia es que eso se lamenta Y yo te miro, a ti todo tristín Le guarda ese ánimo porque vos sos chapín Buena, 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 buena Guatebuena, buena, 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 buena Guatebuena, buena, 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 buena Me gusta todo De mi Guatemala, sus ríos, sus lagos Y sus montañas, soy mi paisano Dejemos de criticar, abre los ojos Y ponte a ayudar a tu país Que de la eterna primavera Porque sin tu ayuda Guatemala no prospera Hay que ser humildes y trabajadores Para que el día de mañana seamos mejores Logra tus metas, alcanza lo que quieras Lo puedes tú lograr, si tú perseveras Esta es tu tierra, tierra del Quetzal Tierra de Balealtas como de Gulloman Aquí todos comemos tortillas de maíz Y para noche buena tamalitos conseguís Y aunque el día esté duro, siempre persistís Esta es tu tierra y esta es tu raíz Pasémosla contentos, no dejemos de sonreír Disfruta de las cosas buenas de tu país Échémosle un grito a nuestra nación Espero que te salgas desde el corazón ya Ja, 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 ja Esto es Vincent Flow Ajá Y produciendo S-A-D-J Ja, ja Bean Record La explosión musical Wuh, wuh Ja, ja, ja Buena, 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 buena What that? Buena, 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 buena What that? Buena, 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 buena Buena, 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 buena Muy buenas tardes, Vianueva, a sus gustos saludables Pues nos encontramos en la Enriqueta Donde hoy nuestro máximo líder, Yuri Miranda y futuro alcalde de Vianueva Hará oficial la colocación a las personas que se van a asomar en el proyecto Nos gustaría mucho que se la pusieran ya, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez Esa Ahí hay un group S-Si se la ponen una de esa, ahí si la miran así La verdad es que cada día Dios nos sorprende y hoy es una tarde de esas donde Dios ha mostrado pues su voluntad para el pueblo de Vianueva. Te encontras en Enriqueta, reunido con un equipo de gente pues muy activa, Yuri. Vianueva te escucha, ¿cuál es tu mensaje? Y la verdad como siempre lo he dicho agradecido con Dios con el pueblo de Vianueva que me ha dado la oportunidad de estarlos visitando en cada uno de los hogares del Vianuano. Y la verdad es que siempre lo he dicho, piensen bien su voto y la verdad ganaremos todos los Vianueva, ganemos bien. Yuri y Magaly buenas tardes doña Zulma, seguimos trabajando en este proyecto Yuri Miranda a la alcaldía de Vianueva, nos encontramos en la colonia 17 de diciembre, tu mensaje Vianueva los escucha. Pues como siempre lo he dicho aquí agradecido con Dios y hoy caminando una colonia más, un asentamiento más de mi Vianueva empezando a conocer la necesidad del vecino. Siempre he dicho que la verdad que conociendo mi municipio voy a saber las necesidades. Hoy vamos a ganar, vamos a ganar bien en el nombre de Dios y esperamos que toda la gente se una a este movimiento. Un movimiento que no lleva ni un concejal municipal, solo lleva puro líder comunitario que conoce la necesidad del pueblo. Gracias. Magaly buenas tardes, estamos en vivo para las redes, tu mensaje para Vianueva. Pues muchas gracias al asentamiento 17 de diciembre por la bienvenida, les agradecemos mucho y confíen en los líderes comunitarios que son los que nunca les hemos fallado, ni tampoco por su partido Bienestar Nacional. Gracias Magaly. Gracias Magaly. Es así como nuestros máximos líderes, Yuri Miranda y Magaly, pues se hacen presentes dentro del recorrido. En este momento trataremos de poder platicar con más miembros del consejo. Una de las grandes diferencias en la planilla que Yuri Miranda ha propuesto para la alcaldía de Vianueva es llevar un 75% de mujeres como miembros del consejo, tanto como concejales, así como cintas. En este momento pues tenemos a Claribel con nosotros, que es parte de este consejo, quien les va a dar un saludo. Y pues Claribel, muy buenas tardes, estamos en vivo para Vianueva, lo de la planilla que Yuri Miranda lleva. La planilla que lleva Yuri Miranda a la alcaldía de Vianueva, el 75% está conformado por mujeres. Es una gran participación, no se había dado algo así, que la mujer fuera tomada en cuenta en estos proyectos. Tu mensaje para Vianueva, Clarice. Bueno, muy buenas tardes a todos los Vianueva, ¿verdad? Muchísimas gracias, que no hubiéramos nada, se hace sin la voluntad de Dios. Y bendito sea Dios de que esta vez nos da la oportunidad de participar, que nuestra democracia sea aquí, que seamos libre de expresión. Y que tengamos la oportunidad de ustedes y la opinión de tomar esa ya decisión de que ya no es lo mismo. Y hagamos la diferencia, en nombre de Dios, ¿verdad? Ustedes porque la verdad es que viene a... Y prácticamente no se practica, si no nos dejan opinar. Muchísimas gracias a todos los partidos del próximo alcalde de Vianueva, el señor. Gracias Claribel, es así como pues cada una de las personas que integran este consejo de Yuri Miranda, la alcaldía, pues está integrado por varias mujeres dentro de parte del consejo. Gracias. 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 Buenos días, estamos en vivo para las redes, un gusto saludarte, empezar la jornada del día con la bendición de Dios y el apoyo de las comunidades. Tu mensaje para Vianueva, Yuri. Pues fíjate que agradecido con Dios, hoy estamos aquí en la joya y la verdad haciendo las cosas diferentes, tenemos un buen grupo de personas, por tal de primero empezarlos a invitar a que caminen con nosotros, ya que así son las cosas, esperamos en Dios caminar todos juntos por un cambio feminino en Bárcenas y por primera vez llevar a alguien con conciencia social a la alcaldía de Vianueva. Gracias. Gracias Yuri, es un gusto saludarles Vianueva, seguimos trabajando en el proyecto, gracias por el apoyo y será hasta dentro de un momento donde hagamos una transmisión más, donde nuestro futuro alcalde Yuri Miranda estará visitando una comunidad. Gracias Vianueva, que tengan un muy buen día, bendiciones.